hola you knowers cómo están bienvenidos otra vez a tu canal reacciona you know lo que acabo de ver en la noticia es que esto no está en ningún medio tradicional como dice el título no lo vas a encontrar en los medios tradicionales tvn telemetro reporta next tv la prensa no lo vas a encontrar en rpc nada de eso no señor mucho menos en ser tv que es un canal estatal junto con los otros que también se comportan como canales estatales el doctor silvio guerra junto con el colega juan ramón sevillano que también interpuso la demanda famoso porque interpuso la demanda de inconstitucionalidad de la ley 406 establecieron hoy una demanda de nulidad por la ilegalidad ante la sala tercera verdad de la corte suprema de justicia del decreto ejecutivo número 14 del 20 de noviembre de 2023 que otro madrugonazo jurídico para el país ya que perjudica recursos acuáticos con pretexto de que se trata de la pesca de arrastre del camarón mentiras arrastrará todo pese tortuga pulpo langosta langostino tiburones delfines etcétera esto ha sido hoy 24 de noviembre muy temprano y aquí las declaraciones ante los medios a ver si sacan algo no lo sacaron no lo sacaron solo lo grabaron más no lo sacaron que hace un ministro del mida me metiendo a metiendo a firmar estos decretos cuando la autoridad de recursos acuáticos la hará es la competente recuerden que la ex directora ha presentado denuncia penal por violencia de género y daños psicológicos ha expresado que fue tratada hasta de entre comillas no la vamos a decir la palabra y no lo podemos repetir para este decreto nunca hubo consulta ciudadana y es un retroceso en materia de protección de los recursos marinos de panamá se viola el principio de no regresión en materia ecológica marina y ambiental o sea no podemos devolver el ecosistema a su origen una vez se aprueba la ley del arrastre porque arrasa con todo y vuelve un desierto el fondo marino estás de acuerdo tú con eso seguimos seguimos tranquilo papá tranquilo esto no salió en los medios hoy esto no salió que más a quien favorece esta pesca de arrastre a qué consorcio pesquero oa qué nación esas son las preguntas verdad dios bendiga la patria escuchemos aquí al doctor silvio guerra escuchemos junto con el doctor sevillano en contra del decreto que permite la pesca de arrastre le hemos presentado porque la pesca causa y además porque el ministro de arrastre no tenía la facultad para evitar ese decreto la propia autoridad de la acuática bueno ya ustedes están enterados que la directora la autoridad de la cara como fue maltratada a raíz de este decreto perverso ustedes han visto sobre todos los sectores de pesca dejándose golpeado con este decreto que pretende aniquilar aniquilar destruir los organismos los peces las tortugas todo con esto de arrastre camarones el que le están metiendo al país y no nos damos cuenta y aquí estamos con el doctor sevillano el mismo que presentó la demanda de inconstitucionalidad contra la ley 406 perversa y que nosotros como abogados hemos argumentado en pro de esa inconstitucionalidad bueno hoy venimos aquí en nombre de toda la nación a defender el derecho colectivo de todos los panameños y cuando viven en este país a un ambiente sano a alimentos sanos a productos del mar sano y no que vengan aquí con el pretexto de que arrastre arrastre de que a ellos hay que arrastrarlo para que eso 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 hay que arrastrarlos a ellos así que confiamos en que la corte pase al principio precautorio principio precautorio que es señor mande a suspender magistrados manden a suspender ese perverso decreto que nunca debió ser decreto esto tenía que ser como dice el colega sevillano una resolución de lara la pobre muchacha ya presentó una denuncia penal por violencia de género por el maltrato psicológico que es eso de que usted es ministro y le va a decir chiquilla tú no sabes nada y yo sí tengo tantos años no tengo nada contra el ministro excepto que está fregando al país con este decreto y eso ya es mucho tener en contra escucha 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 escuchemos a sevillano nosotros vamos a aprovechar a la exfuncionaria para que participe de nuestro proceso y diga qué fue lo que pasó estamos presentando el colega guerra y el suscrito por ramón sevillano un recurso de nulidad contencioso administrativo para que se declare ilegal el decreto número 14 14 del 20 hoy se inicia esta misión permanente por una de las demás inconstitucionalidad que usted presentó esa expectativa que hay para el día de hoy y de lo que se puedan fallar les pido que me esperen hasta cuando sale el fallo en la expectativa no es otra que la inconstitucionalidad no puede haber ni otro corte ni otra tijera inconstitucionalidad y punto la corte va a salir a decepcionar a toda una nación a todo un pueblo unido a un pueblo hermanado que le está diciendo a la corte hace días y hace semanas después del 20 de octubre de este año óyeme queremos vivir pero no queremos vivir intoxicados enfermos y tomando porquería de agua y cochina vaya que se la tome el presidente con otros allá los ministros y los diputados que votaron que se tomen el agua ellos nosotros no queremos esa agua que los están destruyendo se llevan el oro la plata y aquí el gobierno tiene que empezar a ponerse los pantalones en los meses que le restan porque en los pocos meses de vida que le quedan de oro esa planta es el cobre el bonitero y todo lo que hay allí después de los palos así mismo es ahí está ahí está eso no salió en los medios están los micrófonos pero eso no lo pusieron claro que no y por eso aquí en tu canal yo no que si te traemos la verdad la verdad que tú quieres escuchar no la que te ponen ellos espero que te haya gustado que lo compartas que le des me gusta y como siempre digo yo no lo que te ponen yo no lo perdí yo Gracias por ver el video.